Nos preocupamos por su seguridad desde el lema de nuestra socia del día, Guardianías Ecuatorianas, cuyo gerente general es el capitán en servicio pasivo, Patricio La Torreunda. Soy gerente general por 18 años de Guardianías Ecuatorianas. Esta empresa es de las más antiguas de nuestro país. En el mes de agosto de este año cumplimos 38 años de venir brindando el servicio de vigilancia. Yo hace 18 años era ex miembro de Fuerzas Armadas y vi la oportunidad de comprar esta empresa, lo cual me dieron referencias y pedí la baja y compré Guardianías Ecuatorianas. Y durante este tiempo hemos venido trabajando para sacarle adelante a Guardianías Ecuatorianas. Entre los servicios de nuestra socia se cuentan seguridad y vigilancia para personas y empresas, custodia de contenedores para empresas importadoras que movilizan mercadería, custodia para empresas de courier, seguridad con canes y transporte de valores. Nuestra proyección como una empresa antigua, pionera del servicio, es crecer en las ciudades más importantes del país, Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato y en el sector petrolero, donde últimamente existe mayor incremento de las actividades comerciales. Estamos a las órdenes con Guardianías Ecuatorianas y con nuestro servicio de seguridad privada. Ustedes deben tener en cuenta que somos una empresa legalmente constituida y que trabajamos apegados al mandato legal, con la finalidad de tener una confianza a todos nuestros clientes. Guardianías Ecuatorianas se encuentra en la isla Santa Fe, entre Río Coca y Tomás de Berlanga. Sus teléfonos son 24 67 489, 24 52 790 y 22 70 758. ¡Gracias por ver el video!